Señores, mucha gente preocupada porque no sabe cómo subir el nivel a su jugador de Road to the Show. Pero no hagan como Mike Trau, que se queda parado viendo cómo la pelota le pega en el hombro. Mejor hagan como Pedro Martínez, que no solamente lanza, sino que también saca la bola a mil millas. Señores, ¿cómo subir el skill de tu ballplayer aquí en Wimper Games a continuación? Gracias por ver el video. Bien, señores, estamos aquí ya en el menú principal. Hoy vamos a hablar del ballplayer, del jugador que vamos creando y que vamos a introducirlo en los diferentes modos, incluyendo en Road to the Show, que es el fundamento de crear un personaje o crear tu propio jugador. En Road to the Show, como pueden ver acá, creamos un jugador y nosotros lo llevamos a través del proceso, desde las ligas menores hasta las grandes ligas y convertirlo en una estrella. Mucha gente ha pedido que haya un modo historia, que haya más profundidad en el relato, que existan más opciones, que se pueda customizar mucho mejor el jugador, por ejemplo, tatuajes y ese tipo de cosas. Pero no, no ha dado un salto de calidad impresionante o muy grande Road to the Show esta temporada. Sin embargo, hay algunos cambios que a mí particularmente me gustan. Primero, antes de comenzar Road to the Show, tú tienes que crear tu personaje en la parte superior izquierda. Antes de comenzar Road to the Show, creas tu personaje en la parte superior izquierda, ahí donde está mi usuario, y aquí te aparece este menú. Aquí está Ragnar Wimper cuando nosotros lo creamos. En este video vamos a explicarles cómo evolucionarlo, cómo subirlo de nivel, porque antes nosotros entrábamos en Road to the Show y jugábamos, 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 y él iba subiendo de nivel, de nivel, de nivel, y le íbamos agregando cosas, equipamientos, un guante de mayor calidad y entonces subía la defensa, un bate de mayor calidad y entonces subía el bateo. Antes era así, ahora no. Ahora existe tres formas, tres formas principales, porque hay otras por allí que pudiéramos agregar una cuarta, pero tres formas principales para subirle nivel a tu personaje. La primera, señores, es jugando Road to the Show. Estando en Road to the Show, tú puedes jugar partidos y jugar partidos, y ahí le vas subiendo de nivel a medida que vas teniendo actuaciones buenas, dando imparables, ganando los Dynamic Challenge, que son retos en el momento, es decir, pega un hit con un corredor en segunda y trae la carrera y te vamos a subir el contacto y el clutch, cosas así. Sigue siendo esa parte importante para subirle el personaje o subir el nivel. Pero después, fuera de Road to the Show, es que está lo nuevo y lo innovador para subir el nivel a tu personaje. Este mismo menú lo podemos también ver en el menú de Road to the Show dentro del modo de juego, donde vemos el ball player, el perfil y la colección de lo que tenga, que por cierto tengo unas cartas que más adelante vamos a abrir juntos. Entonces le damos clic aquí a Layout. Aquí nosotros vamos a ver lo que llaman perks, o otros también le han dicho insignias, pero son potenciadores para ir diseñando las características del jugador. Por ejemplo, yo lo tengo aquí como Sparkloot, un bateador, pero si lo quiero convertir en Slugger, fíjense cómo el nivel baja, porque él baja el contacto que le tengo yo en Sparkloot, y se convierte en un primera base, ahí dice en la parte donde dice 56 arriba, dice primera base, si yo quiero potenciar su defensa, entro acá, ahora es nivel 62, fíjense cómo subí, porque potencié la defensa. Ahora si quiero que sea, por ejemplo, lanzador para starting pitcher, si quiero que sea un relevista, si quiero que sea otro relevista, si quiero que sea un jugador que juegue en las posiciones de los jardines, lo pongo acá, es decir, aquí en los Spark es que nosotros vamos viendo y vamos dándole forma a nuestro personaje y le vamos subiendo el nivel. ¿Dónde se consiguen estos Spark? ¿O dónde se consiguen estas insignias? Bueno, en los sobres y jugando Diamond Dynasty con tu personaje y ya vamos para allá. Ya vamos para allá. En Layout tú puedes tener dos, porque yo tengo uno para bateador, que es nivel 59, y me cambio también para pitcher, que es con otras características, y lo tengo también en nivel 59. Así que vamos entonces a Diamond Dynasty para que ustedes vean dónde también podemos subirle el nivel al jugador. Bien, primero y principal, nosotros tenemos que tener al jugador dentro de nuestra escuadra. Ahí está Ragnar Wimper jugando la segunda base, esa es su posición actual allí en Road to the Show, y al punto que me hizo mover a David Fletcher para el campo corto. Pero bueno, ahí hay que tener primero al jugador, en esa posición. Jugando partidos online con Wrecking Season o jugando los partidos de Conquest, que es mi recomendación número uno, vas a poder ir ganando experiencia y puntos para ir desbloqueando premios para asignárselo al jugador. Vamos entonces a mostrarles dónde está ese menú. Ustedes suben a la parte superior izquierda, volvemos a este menú, volvemos al layout, y en la parte inferior izquierda, aquí donde dice View Program, le dan cuadrito, y aquí van a ver todos los puntos que van ganando del personaje a medida que van consiguiendo logros en Road to the Show y en Diamond Dynasty. Fíjense que yo tengo 39, me falta uno para conseguir otro pack donde me van a dar más equipamiento. Ya me dieron un Perks por acá que lo voy a seleccionar con ustedes porque no ha abierto ese sobre. Entonces aquí ustedes pueden ver específicamente cuáles son las misiones. En Diamond Dynasty está jugar, saludos a Amar, jugar 5 innings, pegar 3 imparables, conectar un hit, conectar 5 hit, conectar 10 hit, y eso te va dando puntos que lo vamos viendo en la parte derecha y eso va a ir avanzando para ir desbloqueando los Perks para más y más fuerte nuestro jugador hasta llegar al arquetipo que nos van a dar por supuesto muchísimo más opciones para agregarle al Perk y nos van a dar 5000 de experiencia que está bastante bueno. En Road to the Show también tenemos esas misiones, 24 aparencias en el plato que se puede repetir, cada 24 te van dando 2 de rewards, 8 hit que te da 3, un hit que te da 5, ya se completó, ese no es repetible, tampoco es repetible, solamente es repetible cada 8 hit, cada 24 turnos salvantes, nosotros vamos consiguiendo esa cantidad de rewards para que se vayan sumando en esta línea de premios. Vamos entonces a abrir, vamos a abrir los sobres que tengo, tengo varios sobres, ahí podemos ver algunos Perks que me dieron, aquí en mi collection, mi inventario, mi packs, vamos a abrir estos sobres y después vamos primero al del Perk, al del Perk para que ustedes vean cómo aparecen, fíjense, este ya lo tengo, este es nuevo, contacto 1, este lo tengo, este es nuevo, nuevo y este es nuevo, entonces fíjense, abajo dice, incrementa el contacto, el contacto, perdón, y la visión en el plato, pero disminuye la fuerza de disparo y la reacción, eso es algo, vamos a tener ese, vamos a agarrar ese, este es puro bateo por lo que veo, y este también nuevo, incrementa el contacto en el plato, pero baja la visión, este incrementa el contacto, ya lo tengo, este incrementa el contacto, pero decrece el poder, no, quiero uno que se mantenga, bueno, ese igual no lo voy a usar mucho, vamos con este, vamos con este, está ahí, entonces estos dos ya los puedo asignar yo, y seguir dándole forma a mis jugadores, además que en el marketplace, también puedo comprar los de mayor fuerza, de plata, bronce, y de diamante, y oro, perdón, este de bronce, bien, vamos a abrir estos sobres, vamos a abrir estos sobres, para terminar el capítulo, o este video, de tutorial de cómo subir el nivel, lo más importante amigos, es que ustedes puedan entender, que tienen que darle muchísima acción al jugador, tienen que cumplir esas misiones, pónganlo a jugar en Road to the Show, pónganlo a jugar, también muchísimo, cuando Ambar está gritando en el fondo, pónganlo a gritar muchísimo, perdón, no, pónganlo a jugar muchísimo, en Road to the Show, y en el modo Diamond Dynasty, para que puedan incrementarlo, uy, un oro, un oro, vamos a ver si me sale un diamante, con ustedes, todo mi fan, mira, todo mi fan, que lanzó, juego, no, 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 en esta temporada, y vamos con uno, vamos a ligar un diamante, aquí con ustedes, un diamante, vamos a ligar un diamantico acá, vamos a ver, vamos a ver, no, orillo, orito, otro oro, Will Myers, miren, San Diego, me salieron dos, y aquí está, Max Tassi, bien, de los Angels, vamos a ver, no creo que tenga tanta fuerza, suerte como para sacar un oro, San Gallen, Buster Posey, bien, seguimos sumando, vamos a ver, Estadions, Estadions de dónde, vamos a ver, el Curfield, ya lo tenía, bien, me dieron cuatro nuevos, no tenía el Curfield, vamos, a desbloquear acá, ah, ya los tengo casi todos, ah, no, no tengo, bueno, vamos con los legales, de San Francisco, que saben muy bien, que tenemos mucho cariño, por los gigantes de San Francisco, y no lo tenía, ah, claro, este, este no lo tengo, y, ahí está, esos tres nuevos, vamos a una leyenda nueva, pero de oro, ya tengo a Garrett Anderson, creo que me voy con Prince Fielder, porque ya tengo a Ken Griffey, o Craig Villo, no, vámonos con Prince, Prince Fielder, si, quiero a Prince Fielder, que juegue Prince, uniformes, del oeste, vamos a ver estos uniformes, ya tengo el de los, los tengo casi todos, vámonos con este, el de los atléticos, y otro uniforme, pero del oeste, de la nacional, no, uy, está bonito el de los San Francisco gigantes, mira, ese está bonito, vamos a quedarnos con este, y así, y así terminamos entonces, este repaso, miren, que tengo 14 mil, esto, señores, así que, en líneas generales, jueguen mucho con su personaje, en el Diamond Dynasty, pónganlo a jugar, pónganlo también a jugar, Road to the Show, y tengan paciencia, ahora está más integrado, ahora podemos utilizar nuestro Ball Player, de hecho, así lo han llamado, Ball Player, tu personaje, está dentro de todo el juego, y podemos utilizarlo, en los diferentes modos, aquí está, como el segunda base, del Wimper Team, eso también se podía hacer antes, pero lo que él hiciera allí, no tenía nada que ver, con Road to the Show, ahora sí, ahora el nivel que él suba acá, también es proporcional, al que va a subir en Road to the Show, y viceversa, el que suba en Road to the Show, también te sirve, para incrementarlo acá, ahora está integrado, el personaje, aquí, en MLB The Show 21, así que, señores, sigan escribiéndome, sigan dejando su like, sigan suscribiéndose al canal, recuerden, en Wimper Games, en Instagram, ahí estoy respondiendo también las preguntas, y cuando se repite mucho la pregunta, lo que digo, es que voy a hacer un video de eso, como en este caso, que me preguntaban, cómo se sube el nivel, del personaje, en Road to the Show, o en, el Ball Player, señores, recuerden enviarle, un disparo a la luna, activen la campanita, y un ánima, chau chau señores, nos vemos, y los espero, en un próximo, video, chau chau.